Ministerio del Interior Con sabrosura, Manaví Desde la tierra de la San Prieta Damos la iniciativa, empezamos aquí en la playa de Santa Marianita con una gran ayuda de parte de la policía y articulados con la parroquia de Santa Marianita y nuestra directora de turismo del municipio Se realizó una minga en la playa para recibir a los turistas de la mejor manera Es importante recibir a nuestros turistas con unas playas limpias Esa es la iniciativa que hemos tomado en conjunto el Ministerio de Turismo el municipio de Manta y la Policía Nacional Para este feriado ya estamos preparados y estamos listos para recibir a todos los turistas que desean acercarse al tanto Gracias a las instituciones, al Ministerio de Turismo a la Dirección Municipal de Turismo a la Policía Nacional y a todos quienes se están involucrando para que la reactivación económica y turística de nuestra provincia, de nuestro país sea más efectiva y eficiente para así poder recibir de la mejor manera a nuestros turistas La Policía Nacional brindará en este feriado un contingente de cuatro señores jefes 44 señores oficiales y 700 policías los cuales le dan la seguridad respectiva en cada uno de estos sitios turísticos también en los eventos que está realizando el municipio como el Ministerio de Turismo Hacer la cordial invitación a toda la comunidad ecuatoriana y a nuestros turistas extranjeros que vengan a estas playas Estamos lustosos entre civiles y la seguridad está a cargo de la Policía Nacional